Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! con el número 5, Fernanda Elizondo. Estos pasos van a pasar a cobrar. Estamos en otra boda, 20. Cierre. ¡Gol! 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 Por parte del equipo de Tigres, lo anota con el número 4, Greta Espinosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver el equipo de Chico! La mejor opción para el mejor equipo, Adidas apoya a los Tigres. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!